Un volar de gorriones y una playa de conchillas muertas Que en la noche una estrella de acero confunde al marinero Nube blanca, ven a tu cielo Para descansar hay que soñar a los niños La luna llena de banderas sin moverse Que cansada está la humanidad ¿Santirá la nave partida? ¿Dónde llegará? Esto no lo sé 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 ¿Quién cabe a Cuba? Un caballo del anda destruye al caballero Mar y tierra, maldita niebla Una ciudad se ha perdido en el desierto El hogar dulce no espera más a nadie ¿Qué cansada está la humanidad? ¿Qué cansada está la humanidad? Esto no lo sé ¿Qué cansada está la humanidad? Esto no lo sé La nave partida Ay, pero mira la nave partida Que el alca de Noel Que el alca de Noel La nave partida El perro en la voz, tú y yo El alca de Noel Ay, pero mira mamá, si te alinas tú también te quiero que yo te adoro que nunca te dé La nave partida La nave partida El alca de Noel La nave partida